¿Cuántas te metiste? ¿Cuántas? Dos. Márdenle, síguele. Gracias, provecho. ¿Algo que quieras decir? ¿Quién te las vendió? ¿Quién te las vendió? ¿Quién te las vendió? ¿Quién está a tu lado derecho? ¿Quién está a tu lado derecho y enfrente? ¿Quién está enfrente de ti? ¿Y cuál es tu nombre? ¿Para quién trabajas? Ah, sí. Es cierto que tú eres el que sustituyó al pelo. Es mi papá. ¿Es tú qué? Papá. ¿Tú por qué no eres calvo? Es lo que más quiere ser rapo. Porque yo sí tengo pelo. Yo sí tengo pelo. Bueno, muchas gracias. ¿Algo que quieras añadir? Mi fierro.